veamos el vídeo mi gente veamos el vídeo ¡Fala, filha! ¡Uhú! ¡Oh, mamá! 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 Bueno, mi gente, ya pudimos ver y miren ustedes, miren ustedes, observen, o sea, mi pregunta es ¿qué nos está pasando como seres humanos? ¿en qué parte estamos trabajando mal? ¿no no nos estamos comportando como verdaderamente somos personas inteligentes, señores? Observen ustedes, observen ustedes a esta doña tirando la comida al piso cuando hay gente que verdaderamente la necesita, estamos supuestamente atravesando una crisis y esta gente no sale con esto, entonces no sé en qué parte estamos trabajando mal, no sé en qué parte estamos trabajando mal y miren, y este es un llamado, este es un llamado para las autoridades, o sea, que realmente hagan un estudio y den la alimentación a quien verdaderamente la necesita, porque ustedes ustedes creen que esta doña necesita esa comida, no señores, esa doña no necesita esa alimentación pero no está haciendo eso, va a creer usted que con la necesidad que tienen algunas personas van a hacer eso, no, 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 estamos trabajando mal, miren, y no hagamos eso, no hagamos eso por amor de Dios, sabemos que cada quien hace su cosa por hacerse viral, pero no, 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 señores, hagamos cosas que verdaderamente ayuden, ayuden a fomentar el crecimiento en lo personal de los que ven nuestros videos, es complicado, señores, es complicado, ya días no hacía mi video, pero hoy vi esta, este video ahí, no, y realmente estamos trabajando mal, estamos trabajando mal, señores, no se puede, hay gente muriéndose de hambre, hay gente que necesita, hay gente que verdaderamente necesita, y como recalco y vuelvo a repetir, un llamado a las autoridades que den la alimentación a quien verdaderamente la necesita, a quien verdaderamente la necesita, saben por qué, porque esta cuestión se está trabajando así, pues, porque como yo tengo amigos, entonces vengo consigo y le doy, aunque no tenga necesidad, señores, aunque no tenga necesidad, pero no, yo le doy su alimentación, no se puede, no se puede, no se puede, y eso no se puede, hombre, tenga conciencia, tenga conciencia, tenga conciencia, hombre, de lo que estamos atravesando, y esto no va para ahorita, o sea, que va a terminar mañana o pasado, no señores, esto no se sabe cuándo va a terminar, no se sabe, entonces hagamos las cosas bien, no hagamos eso, porque sabe por qué le va a ir a, algún castigo le va a venir, algún castigo le va a venir, y eso, tenga lo por seguro, en esta, aquí se paga todo, o de repente en otra vida, pero usted va a pagar, todas esas malas acciones que usted hace, la va a pagar, la va a pagar, así que tenga conciencia, y mire bien, a quien ayuda, y, oremos, oremos por toda esta gente, un placer, un placer saludar a los jóvenes, y tomen conciencia, tomen conciencia, tomen conciencia, tomen conciencia.